¡Hola amigos míos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Hoy les traigo el último capítulo de Adam. Claro, no te lo voy a mostrar aquí en este episodio, pero acá abajo te dejo el link para que lo vayas a ver. Pero, ¿qué pasó en este episodio? ¿Por qué escogió Perner Robert este para poder salir de la serie? Todo eso y mucho más te lo voy a traer hoy día. Así que comenzamos. El 18 de abril de 1965 sería la última vez que Adam aparecería en Bonanza, ya que renunciaría y nunca más volvería, a pesar que sería nombrado en capítulos posteriores, por si Robert se arrepentía. Pero esto jamás pasó. Las razones de la salida de Robert ya las conocemos todos, pero ¿por qué justo en el episodio llamado Para los dueños del mundo, capítulo 29 de la temporada 6? Y es que, como sabemos, Robert se quejaba de los guiones, ya que no impactaban tanto en los problemas sociales y en el racismo. Si tú no te has visto este capítulo y no sabes el guión, pues un manate millonario quiere conseguir la Ponderosa como sea, creyendo que al dinero lo compra todo. Robert sería el protagonista de este episodio, pero él no quiso. Incluso casi no sale en él. Y después de una conversación con Ben, jamás volveríamos a ver a Adam, nunca más en Bonanza. Robert se argumentó que el episodio no daba el mensaje que se tenía que dar. Irónicamente, este capítulo se llama así, Para los dueños del mundo. Y ahora vamos a ver la que sería la última escena de Adam. Muchos opinan que aquí murió la serie y que ya nada sería igual. Y aunque Robert ya no estuvo más, muchos fans siempre lo recordarán como el hermano mayor, el más caballeroso y el más reflexivo de los Cat Drive. Y espero que te haya gustado el video. Dime, ¿eres fan de Perl and Robert? Yo sí, porque su actitud y sus capítulos son muy buenos. Escriba con los comentarios cuál es tu capítulo favorito de Adam. Yo voy a escribir el mío, quiero saber el tuyo. Así que nos vemos allá. Gracias amigos y paz para todos.